En vídeo, qué bueno. A ver, Cabeja, échate el pelo un poco para atrás. Espera, eh. Tiene que entrar limpio, si no. Es un petrullo. Vale, esta cinta lo tengo que pillar de alguna manera. Que no se nos escape la cámara. Que no se nos quedamos mucho del pegamento ese. Ahora hay que... ...rematarlo con un poco de loctite. Un poco de falta que me ahogue, sí. Y ya está grabando. ¿Cómo lo ves, Alfonso? Todo será bueno. Vale, ahora acércate un poquito más. Vale, quieto ahí, no te muevas más. Tengo que poner la escalera entre tú y yo. Vale. Vale, hemos cambiado de goma. Y tenemos varios saltos seguidos con esta goma, ¿vale? Quiero que solucionéis lo antes posible lo del coche. Que vaya bien y que venga cuanto antes, Luis, si puede ser. Y si no, Laura, para acá. Hola. 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 Vamos a subir el pie izquierdo. Vamos a subir el pie izquierdo. Izquierdo un peldaño. Ahora vamos a subir... La cuerda. Vale. Tenemos que entrar ya con el... Subir. Mira, esta es la cuerda que te voy a acercar. Te diré, Alfonso, pilla la cuerda. Eso es. Te acerco el mosquetón. Tienes el nudo y el mosquetón, ¿vale? Tienes que hacer esto. Vale. Ahora lo vas a hacer todo entero, pero déjame que te enseñes. Esto. Dejas que cierre y como la puerta está abierta, enroscas. Enroscas hasta que ya empujando no se abra. Y en ese momento nos haces el gesto, ¿vale? Acuérdate de que no tiene que tener vueltas alrededor de tu cuerpo. Y ahora vas a ensayarlo todo tú. Gracias. ¡Alfonso, pilla la cuerda! Bien. Nudo, mosquetón, venga, conexión. Que vaya limpia la conexión, ¿eh? Si no, quitas vueltas. Bien. Cierras. Compruebas que queda cerrado. Y el gesto, ¿cómo es el gesto? La señal. Vale. Venga, vamos ahí. Uy. Vale, esto lo he hecho. Lo has hecho bien, ¿no? Sí. Bueno. Aquí es fácil. Vale. Alfonso. 80 y los monos. Sí. Te cuesta un poquito, que no queda. Vale. El pie izquierdo lo mantienes. El pie derecho. Cuando yo te diga que es en breve, tres peldaños arriba. Bien. Aquí te hago la segunda conexión de tres necesarias. Bien. Eso está cerrado. Nos falta cerrar los otros alrededor de tu otro pie. Agárrate las dos barras. Esto está agravando, ¿no? Mira un poco para abajo. Agárrate las dos barras. Izquierda aquí, derecha aquí. Sí. Ahí esta vinculación. ¿No lo tienes en todo el que la toma que te sirve? Sí. Vale. Ya la tomamos por defecto, ¿vale? Entonces, sí. Luego te decidieras a tomarla lateral, más adelante antes de que tiren los pulidos. Vale. 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 Júntame cómo os trece y con el que os he dicho ahí. Te voy a colgar la goma. Intenta no asustarte cuando te sale la goma. Vale. Pero antes que eso, júntamelo tu. Júntamelo tu, el todo, el todo, el todo, el todo. Ah, vale. Quedaros con cómo va la copla, ¿vale? Le he pedido que suba, que junte los pies, le coja la goma, ahora le he pedido que no, intente no ajustarse por el peso de la goma. Y ahora lo que le toca es cambiar las manos. Colócalas a la altura de tus caderas, de fuera para adentro. Vale, todo está ok. Estamos ahí encargando. Ah, grabación en tu uniforme. ¿Cómo lo ves, Alfonso? Bueno. Vale, vas a caer bastante, ¿eh? Más que la anterior. Así que con confianza, largo para adelante cuando grite tu nombre. ¿Todo está ok? ¡Vamos allá! ¡Tres, dos, uno, Alfonso! ¡Vamos allá! ¡Tres, dos, uno, Alfonso! ¡Vamos allá! ¡Tres, dos, uno, Alfonso! ¡La polla! ¡Vamos allá! 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 ¡ ¡Suscríbete! 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 ¡Atado en un pie! ¡Atado en un pie! ¡Uh! ¡Ahora! ¡Ahí! ¡Ah! ¡ASY a la pinta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!